Hola a todos, hoy te mostramos dos formas para quitar pin de iPad. Primer método. En primer lugar, conecta tu iPad a la computadora y entrar iPad en modo de recuperación. Preciosa rápidamente el botón de subir y bajar volumen. Mantén presionado el botón de encendido hasta la pantalla permanece una computadora. Ever4uKey para quitar iPad. Presiona Iniciar y descargue el firmware de la herramienta Inicie Desbloquear iPad. El proceso de desbloquear dura 10 minutos. Activar iPad. Configura las opciones. Segundo método. Entrar iPad en modo recuperación. Conecta iPad a la computadora. En este momento, abre iTunes VA permanece una noticia. Haz clic en restaurar. iTunes va a descargar firmware y va a restaurar iPad. Todos los procesos va a costar 20 minutos y probablemente descargue fallos. Después de desbloquear, configurar iPad. El video de hoy ya ha terminado. Nos vemos próximo. ¡Suscríbete al canal!